¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nia y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy se viene algo, se viene algo que... Algo épico. ¿Por qué? Estoy viendo un pavorreal o son mis ojos. Allí arriba, ¿qué voy a cazar? ¿A dónde? Allá, allá. ¡Ah! ¿Sí o no? No, es como un pájaro, un pelicano. Está bien granduti. Los pavorreales no vuelan. Claro que vuelan. Ay, pero tanto no, ni que fueran pájaro. A ver, a ver, a ver. Bueno, nos salimos mucho de contenta. Sí, por este loco. Bueno, el día de hoy, amigos, vamos a estar aquí con ustedes haciendo un video porque el día... Otra vez la vecina. ¡Tenimos pulgares! Estamos grabando hacia la puerta y siempre hay una vecina que nos ve. Entonces, el día de hoy vamos a estar en el video ¿Quién me conoce más? Yo ni sabía de este video, sabía de los demás, pero de este no, pero sí sé varias cosas. ¡Ya le dije! Pero sí sé varias cosas. Es que la mía no es como que se exprese mucho o algo así como para estar sabiendo muchas cosas de ella. No, el amor es como bien sica, sí chilea. ¡Claro que no! No, si es un pavorreal. Es tímida. Yo lo estoy viendo. Es tímida, entonces no sabe. Los pavorreales tienen un montón de plumas. Pero es tímida. Bueno, tío, ahorita a ver si se abre. Pero sí, así yo lo voy a ganar. Bueno, ¿qué? Para que veas quién es tu mejor amigo, ¿ok? Ay, yo soy su rumi. Bueno, ya. Para responder cada cosa que les pregunte sobre mí, tienen 10 segundos para responder. 10 segundos para mandar mensaje a la madre. ¡Cállate! Empezamos con una sencilla. Dale, pues. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Ay, no se acuerda, la rumi. Me acuerdo del mes, pero el día exacto no. ¿Mi cumpleaños? Rumi, ¿qué está pasando? Ya lo tengo. A ver. ¿Sabe qué es en agosto? 4 de agosto. 13 de agosto. Ni uno. ¡No! ¡Jura! ¿Cuánto es? El 15. Ay, yo estaba bien cierta, yo estaba bien cierta. Yo me acuerdo que era por de los primeros días. Ay, no, no es cierto, yo me acuerdo que era. Muy mal, entonces no se lo sabe. Ay, no, esto no va siendo mal. La voz es de ti, estoy borracho. Esto no se puede quedar así, por lo menos tengo que quitar... ¿Cuántas son? Como 12. Tengo que tener por lo menos una. Para que veas que soy tu mejor amigo. Cierro. Mi comida... No vea, no vea. No estoy viendo. Mi comida favorita. Sushi. ¡Pollas! ¡No! ¡Jura! ¡Jura que sí! ¡Ay, no! Estoy bien pendejo. Todo lo que tenga en el cupón, yo todo me gusta. Yo ya llevo una. La no rumi. ¡Oh, venga! Bueno, voy a ver. La rumi sí me quiere. ¡Ah, pero van dos! Faltan un chingo. No vea, no vea. Esta... Yo creo que sí se la pueden atinar. A ver. Está leyendo la argenis. Sí. Ponte atrás mi, Alu. Ponte... Ahí, dale, ahí. Mi pastel favorito. Ese tiene que saberlo. El suizo. Sí. ¡Ay, yo puse tres leches! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Oye, el suizo fue el que le llevamos cuando llegó a 100.000 seguidores en YouTube. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, mira! Es que yo lo confundo con ese pastel. ¡Ay, espera! A ver, párame el pastel favorito. ¡Ay, ni tragas pastel! No, pero hay uno que me gusta mucho. El de guayaba. ¡Ajá! El es tu mejor amigo. El de guayaba. Sí, claro. Tú eres su rumbro. Es que casi nunca... Pamela, tú le dijiste todo lo que tenías que estudiar, ¿verdad? Lleva dos morros ahí. Esta no hace que hacérsela. A ver. Dale, morra. ¡Ay! ¿Cuántos novios he tenido? A ver, te lo voy. Ay, espérate. Ahí puse más, así. A ver. ¡Dura! ¡Mira locura! Cero. Cero, cero. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, yo no tengo nunca. ¿Ya ves? Es malo eso. No, no se enamoren. ¿Usted le da Argenis cuántos? Yo no sé. Esta es respuesta para Argenis. ¿Cuántos no le ha tenido Argenis? Uno. Diez mil. Más, yo creo. ¿Cuántos no le ha tenido Argenis? No sé. Dale, dale, dale. Que animal me da miedo. ¿Que animal te da miedo? Sí. Ya lo tengo. Espérame. ¡Oh! ¿Puedo poner dos? No. Sí, sí, dos. Por si no tiene una u otra. Ya, ya, porque yo me acuerdo de esto. ¿Esto sí me la tengo que quitar? ¿Sí o sí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Yo puse serpiente o cucaracha? Yo puse serpiente y rata. ¿Qué? No. ¿La cucaracha puedo grabar una serpiente y recogerla de aquí? ¿La serpiente? ¿La serpiente? No. ¿Y la alguna? ¿Yo te acuerdas que yo te dije? Ay, yo veo una serpiente frente a mí y me cago. Yo te dije, te voy a hacer una broma y te voy a echar una rata. ¿Cuándo? Sí. ¿Esta broma te la íbamos a hacer nosotros? No, no. No, no me acuerdo. Yo una vez te dije, te voy a hacer una broma y te voy a echar una rata y tú dijiste, no porque me da miedo la rata. Me da miedo, pero ¿qué animal me da más miedo? O sea, que diga... Pues le veas pues así, rata más. No. O sea, más rata. Son las aves. Los májaros, los gallos, el pavo real. Jura. Ay, ponle a la rata a las alas. Digo, ahorita que estoy viendo lo de ya no es un pavo real, es una antena del dish. Ah, sí es cierto. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es mi color favorito? Ay, no me saqué con el cristal. No, hombre. ¿Puedo poner dos? Bueno, tienes uno. Uno. A ver. Puse negro. Negro. No. Había puesto rosa, pero no borré. No, 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 no. O sea, es rosita que no me gusta, que no lo gusta. Aquí está rosa. Ahí es el negro. Yo puse rosa. Díganle a por la vista todo. Díganle, como es que la mía siempre anda de negro, pero también la ha visto de rosa. El color preferido es el rosa que no lo utilicé. A ver, ¿cuál es mi color favorito? Amarillo. Soy celosa. ¿Sí o no? ¿Soy celosa sí o no? ¿Y aquí es donde desaparece? Claro que no. No. A la mía le vale machucar de todo. No, es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Sí, o sea, nunca especificé. No es cierto, no es cierto. Eso es una total mentira. Eso es una total mentira. A ver, a ver. ¿Por qué crees? A ver. Mira, no me refiero a que tengas una relación ni nada con un novio, me refiero a los amigos. Porque si tú le estás diciendo que a un amigo como yo, como tu mejor amigo, le dicen cosas, tú me dices, tú eres así como el que no le digan cosas a mi mejor amigo. Y tú me lo has dicho, míralo. Eso es defender. Por eso es, es celosa de quien le estás diciendo. Yo siento que eso, son celos de compas, de los mejores. Es una vieja vitotera, no nos quieren dar. O sea, estoy celosa con alguien, no es porque hay. O sea, estoy celosa con mi prima, con... Pero si es celosa con su prima que por allá a lo mejor se le ven los pies. Con mi mamá, con mi papá. Pero neta, sí. ¿Cuánto has atinado tú? Cuando soy celosa es porque te quiero. Y yo también. Cero. Tu culo, tres. Tú llevas como dos o una. Ya ves. ¿Cuál? Una. Y Ruyo. Llevas una. No, atiné. Llevo dos y tú llevas una. Llevo dos. Una. Bueno, en el video, editor, pónganos los puntos de Argenis. Yo voy ganando el del pastel y el pollo. Y yo voy ganando este y este. ¿Eres celosa o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces llevas una. Mi caricatura favorita. Yo me acuerdo que era una muchacha de color rojo, pero no sé cómo se llama. Yo también lo puse así, la monita roja. ¿Qué? La monita roja de pelo negro. Ah, huevo. Es azul. Ajá. La que tiene el traje rojo con manchas negras o azules. Mentira. Sí. Es una muñeca roja con manchas blancas con negro. Tu culo son manchas azules. ¿Pero cómo se llama? Ay, no, sí, morrán. Ay, no. Porque una vez yo te dije que te iba a regalar algo. Nunca me regaló. Bueno. Cuando fuimos a Ciudad de México, fuimos a un súper y la mía había un champú de esa mona y lo querían. Mona roja con manchas negras y azules. Es Ladybug. Ya, ándale Ladybug. Pero la verdad es que se llama... La que sale en Miraculous. Tres Tremorro. Ay, ponme tres Tremorro. Por dos, dos. Queda de empate. A ver. Ay, como que me quiero empezar a rozar. ¿Qué edad tenía cuando los conocí a ustedes dos? Once. ¿Cuántos años? Sí. Ya tenemos dos años. Hasta que atinaron en mi papi. Dos años. ¿Qué prefiero, calor o frío? Yo, yo sé. Calor. Espérate, borracho. Es que tienes que esperar, mira, ahí va a poner calor. No, morro. No, igual, igual. Es que tú te ves desesperado, morro. Bueno, a ver qué lo hace más rápido. Dale. A ver, a ver, a ver si... Llevo cuatro y tú tres. Dale. ¿Qué es lo primero que quiero hacer cuando sea mayor de edad? ¡Empresaria! También. ¿Una empresa? Eh, sí. Llevo cinco. ¡Tu madre! ¿Este vale por dos? Mayor de edad es una cosa y dieciocho años es otra cosa. Cuando tenga dieciocho años, ¿qué quiero hacer? Aparte de ser empresa. Ajá. O sea, como de yo, ah, ¿qué quiero hacer? Personal. No deja pensar bien la respuesta porque esta es buena. Es que no le entendí mucho. No, o sea... O sea, que cuando cumple dieciocho años, ¿qué es cuando puedes hacer más cosas? ¿Qué quiero hacer? Ok, yo sé. Eh... Yo, ya. A ver. Yo puse independizarte. Y te entro. ¡Jura! ¡Ya tiraste! Ya ves, yo le insté la tine. Obvio, mi truquio. Ay, no, yo desde la casa de mi abuela me pienso que estaría hasta los treinta y cinco. No, está buena esta vez. Sí viene, va, sí. Y alija la mía, morra. O sea, ya quiero que tengas dieciocho años previo. Para ella. ¿Verdad que sí? Se lo cae diez. Ay, te vas a decir este foto que lleva diez. Te voy a decir cuáles llevo. Llevo la de celos, novio, empresaria. ¿Y esta? Así. Y yo llevo también cuatro. ¿Cuánto mido? Pues no quiero que me vean. ¿Cuánto mido? Un punto. Al que más se acerque. Y uno cincuenta. ¿Nada bien? Uno cincuenta y ocho. ¿Te acercaste tú? Sí. Sí, yo mido uno cincuenta y cuatro. Pues por eso restarle. ¿Por eso? Mira. Ay, pero Rigo tampoco. ¿Cuánto mides? Uno cincuenta y cuatro. Uno cincuenta y cinco. Uno cincuenta. Ay, el mío es seis. No sé ni cuánto mido. El mío es seis. Llevo cinco. Oye, pero ni sé ni cuánto mido. El mío es mi crush. Crush. Five, five, five. Danos una pista. Es de actor, tiktok, tiktok. Es actor de Estados Unidos. Ay, ya sé. Ay, no, pero no, porque es muy grande. ¿Cómo se llama ese que sale lo que vendría siendo? Es de una serie. Algo como Efron. Es de Stranger Things. ¿Conoces a Stranger Things? Algo como Efron, ¿no? Sabrá difícil. Efron, no. No. No, no tanto, o sea, tiene como dieciocho años. Bueno, yo no sé quién es, pero... O sea, no porque se vea bien, sino porque actúa bien chido. Eugenio Herpes. Dijo que estaba... Dijo que estaba... Dijo de dieciocho años. Cuando yo le escribí, dijo que estaba grande. Yo puse... Bueno, yo no sé quién es, pero espero algún día lo conozcas. Ay, el perdió por mamón. ¿Quién es? No las voy a decir. Se las sacó para mirar el joto. A ver, ¿de qué es mi peluche favorito? Aguacate. Yo puse pata. Les voy a contar algo raro. Ah, ya me acordé de esto. Sabes tú una historia diciendo que siempre ibas con el aguacate. Cuando fuimos a Ciudad de México, fuimos al bosque de Chapultepec y la mía todo lo que veía de aguacate, todo lo agarraba. Y una pregunta, ¿te gustan aguacate? Bolsa. No, es lo que iba a decir. Me encantan los peluches, las cosas, todo, pero el aguacate no me gusta. Y la mía, cosa que ve de aguacate, cosa que la quiere. Tengo una bolsita. ¿Una? Sí. ¿No le gusta el guacamole de aguacate? No, no me gusta. ¿Qué deportes o danzas he practicado? Yo, yo, yo. He practicado muchas, así que... ¿Cuántas podemos poner? Eh... No, sí, pueden poner 5 o 6. El que pongamos ganas. No, el que le atiene ganas. El que le atiene. Ok. Se está poniendo, yo juero. Bueno, aquí haciéndoles tiempo mientras ellos escriben, porque no sé por qué tarda mucho. ¿Ballet? Ballet, voleibol, natación y baile, o sea, perreo. No, o sea, puede ser el... Yo puse ballet, natación y actuación. He practicado ballet, jazz, dance urbana, pom, natación. Yo puse actuación. No, eso no. Ballet... No, le estoy poniendo una pelomita. ¿Gimnasia? Ah, puta madre. Nunca has estado en baile de perreo, porque el ballet es diferente, o sea, baile de... El urbano, es el urbano. Danza urbana y hip hop. Ajá. Pues entonces te gané. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, todo eso he practicado y... ¿Y qué te falta? ¿Cuánto y cuándo gané? No, no. Me ganaste, ¿verdad? Creo que te gané por uno nada más, es por esta nada más. Ahí nos dicen quién ganó. Ajá. Sean reales. A ver, a ver, una más. A reales. Si no se la saben, los mato. Ahora pues, fierro. Los mato. Yo creo que el Rumi. No, Rumi no. Yo sí. Mi cantante favorita. Espérate, espérate. No, la madre es el rápido y ya la puse, Rosalía. ¿Y dónde es Elena Gómez? No. ¿De dónde sacaste Selena Gómez? El Rosalía. ¿Es la Rosalía? Sí, morrón. Siempre que viajamos y así, la mía se la lleva hablando de la Rosalía y siempre ha dicho que es la que quiere conocer. Pero es que como no viajo contigo. Como nunca van los viajes con nosotros. Siempre vamos yo y la mía. Sí, estamos solos. Y Alú, te voy a recompensar esto. Algún día, escúchame, quiero que quede grabado esto. Te voy a llevar un concierto. Porque la neta, sí, lo acepto. Yo a veces no puedo viajar por mi trabajo, pero va al borrachito y tú platicas más con él porque es tu roomie. Vemos. Bueno, a ver, para recompensarte esto, yo te prometo que cuando tú me digas, hey, Rosalía va a estar en México. No, yo voy, yo no ocupo decirte nada. ¡Wow! Me retiro, me retiro, ya no quiero saber nada de esto. Me vale si cuesta 50 mil pesos el boleto, lo compro. Me voy, ya no puedo. Ay, a ti te usa la Rosalía. Según él se va, pero no sabe ni abrir la puerta de la casa. Denle like a este video. Creíbanse, ya le dijimos que cuando la mía llegue a los 300 mil seguidores, sí, ya está, ya le falta poquito. Le vamos a regalar un iPhone 3S a todos ustedes. Y borrachito lo va a comprar. Ay, no me esperas, mejor no le vamos a regalar el iPhone 4S. Amigos, se me toca hacerle una memoria, pero no sé cuándo. O sea, yo creo que otro día, ignorarlo 24 horas. O sea, hacer como que vamos a venir a grabar e ignorarlo, o sea, juntarnos nada más tú y yo, o sea, hablarnos. Y tipo, ay, vámonos para acá. Hay que pedir algo de comer. Estuvirá, denle like a este video si lo quieren ver. Si este video llega a 30 mil likes. O 10. Lo que sea. Mientras pasen 10 mil likes, le vamos a hacer una bruma. Le vamos a hacer una bruma re contraria con todos esos likes y nomás porque... Según él fue por el sushi. Esperemos y no se enoja. Y viene sin nada. Y así, y nos vemos. Ay, le anda marcando.